Muy buenos días, bienvenidos a su programa Viva Mejor, donde llevamos a los médicos a su casa. Estamos transmitiendo en vivo desde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Yo soy Jaime Soria, oftalmólogo retinólogo y hemos preparado un programa muy especial para todos aquellos que tienen un problema en la visión. Especialmente vamos a hablar sobre en qué momentos o en qué casos una cirugía de trasplante ocular puede ayudarlos a que recupere su visión. Para esto tenemos dos grandes expertos, el doctor Roberti Mejía y el doctor Alejandro Valero. Pero antes de comentarles un poco más, tenemos una nota. La córnea es el primer lente que conforma el sistema óptico del ojo. De hecho, es un tejido ocular situado en la parte anterior de nuestros ojos, que actúa como lente y que, junto al cristalino, hace posible que se enfoquen las imágenes que vemos en la retina. Pero, para que esto suceda, la córnea debe estar sana, es decir, ser transparente y presentar una curvatura regular y adecuada. Si se presenta alguna deformidad o falta de transparencia, estas anomalías nos impedirán una buena visión. Asimismo, hay que tener en cuenta que los defectos retractivos tienen en muchos casos su origen en la córnea. La cirugía de trasplante de córnea es, de entre todos los procedimientos de trasplante de tejido, la más exitosa, con un 90 a 95% de éxito. Una cirugía que se hace necesaria cuando alguna de las capas de la córnea o varias de ellas quedan dañadas por cualquier causa. Entre las más frecuentes se encuentran el traumatismo, infecciones e inflamaciones, distrofias, cicatrices o alteraciones en la superficie ocular. El trasplante de córnea es el tratamiento final para las enfermedades corneales que afectan una o todas las capas de la córnea y que no se pueden tratar por otros procedimientos. Los objetivos del trasplante de córnea son Mejorar la agudeza visual Solucionar el dolor o la fotofobia Restaurar la morfología de la córnea Eliminar el tejido inflamado Mejorar la función estética Y seguimos hablando sobre cirugía de trasplante corneal Y para esto tenemos dos grandes invitados A mi izquierda está el doctor Roberto Mejía Él es doctor en medicina y cirugía Graduado en la Universidad de Guayaquil Especializado en oftalmología en la Universidad de Guayaquil Y ha realizado varios cursos Entre ellos el de actualización en cirugía de catarata Y curso internacional de córnea y catarata Actualmente desde el 2011 Trabaja en el hospital del IES Teodoro Mardonado Carlos Doctor, muchísimo gusto Muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias, gracias por la invitación Y a mi derecha está el doctor Alejandro Valero Él es doctor de medicina y cirugía De la Universidad de Zulia, Venezuela Es graduado de oftalmología En el Instituto Barraquer de América En Colombia Y es especializado en segmento anterior Y cirugía refractiva En el Centro Oftalmológico Carreazo Ha hecho fellowship en Keratocono Y actualmente trabaja en el Instituto Uniofken Y en la clínica Realvisión Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias Jaime Bueno, entonces para comenzar Me gustaría entender un poco ¿Qué es la córnea? Porque vamos a hablar sobre el trasplante de córnea Entonces, doctor Valero ¿Qué es lo de córnea? ¿Nos puede explicar qué es? ¿En qué parte del ojo está ahí? ¿Para qué sirve? De forma simple Realmente la córnea es el primer lente que tiene el ojo O sea, es un lente que nos permite Enfocar adecuadamente los rayos de luz En la retina Para tener una visión óptima Y para que este lente funcione Debe ser transparente completamente Estas son las características más importantes de la córnea Entonces, si comprendí bien Es la parte más superficial del ojo Esa parte transparente En donde detrás tenemos el color de iris Que puede ser entre verde, café y todo Perfecto ¿Y esta parte transparente, la primera superficie, doctor Roberti ¿Puede lesionarse? ¿Cuáles son las causas comunes de lesión que pueden haber? Son verdaderamente múltiples ¿No? ¿Qué? Tenemos causas pues traumáticas, infecciosas Causas este... Por adelgazamiento, hectásicas Y pues por mismas degeneraciones, distrofias, etc. Entonces, las lesiones de esta primera superficie Que es transparente Pueden ser de múltiples causas De múltiples causas Y... Incluso quirúrgicas también Muy frecuentes Posoperatorias también pueden haber Posoperatorias Y lo que van a causar es que de su transparencia La pierdan y se vuelvan opacas Se vuelve opaca O sea, una de las capas pues de la córnea Pierde su función como tal De mantener esa transparencia la córnea Y la córnea se dematiza, se hincha Y pierde su transparencia Ok, comprendo Entonces, estamos viendo que son múltiples causas ¿Y estas causas se heredan o se adquieren? La mayoría de las causas son adquiridas La mayoría, las que vemos con mayor frecuencia Puede ser... La pérdida de la transparencia puede ser secundario a traumas Puede ser secundario a infecciones Bueno, esas son adquiridas Porque no uno que nace con ellas Claro, correcto Pero digamos que desde el punto de vista Hereditario Si pueden haber algunas causas Pero son las menos comunes realmente En nuestra práctica clínica Que son enfermedades como keratocono Enfermedades de distrofias En las cuales las capas no funcionan adecuadamente Y hay un daño que no permite una buena visión Perfecto Entonces se da... Ya vemos que algunas pueden ser heredadas Otras adquiridas Y sea siempre en un solo ojo O puede pasar en ambos ojos Sobre todo las que son del punto de vista Son hereditarias Tiende a ser bilateral Bilateral quiere decir que es en los dos ojos Aunque normalmente en las enfermedades Siempre hay un predominio O hay un ojo como que está más afectado que el otro Pero cuando son hereditarias Si son en los dos ojos Obviamente cuando son adquiridas Tiende a ser solamente en un ojo Perfecto, perfecto Entonces estamos viendo cosas muy interesantes Ya sabemos donde está la lesión Ya sabemos que puede haberla producido Y sabemos menos que si se nace O si es que es en uno o ambos ojos Pero para la persona que nos está escuchando Ellos deben decir Bueno, yo no sé si es que yo pueda tener un problema Sí, yo sé que no veo Tengo a mi tío que no veo Mi vecino que no ve Para ellos ¿Qué síntomas podría decir que son los más comunes Que pueden hacerles pensar Que lo que está lesionado es esta primera capa O sea, la córnea? Bueno, primero pues Si el paciente no ha sufrido un trauma Podemos pensar O si ha sido sometido a una intervención quirúrgica Pensar en que su córnea dejó de ser transparente Se la puede ver opaca Y él puede pensar De que esta sea la causa De la disminución de su agudeza visual Me gusta muchísimo ese concepto Entonces una persona que ha tenido un golpe Un trauma y que bajó visión O que se operó de algo y bajó visión Podría hacer un llamado a decir Mira, puede ser tu córnea que está afectada Y puedes hacerte ver Hay cosas que se pueden hacer por eso Me encanta ese concepto Así es ¿Qué otro signo podría la persona tener? En muchos casos Alteración de la superficie Porque ya la córnea dejó de ser transparente Y sus capas pues ya pierden su condición anatómica Hay pues Como ampollas en la superficie de la córnea Lo cual le va a desencadenar Dolor Ok Dolor ocular Enrojecimiento ocular Y disminución de la agudeza visual Entonces Jaime Quería también aclarar algo Es muy importante Sobre todo en pacientes jóvenes Cuando vemos de que van Por ejemplo al optómetro Se hacen su medida de lentes Al principio está muy bien la medida Pero está aumentando Aumenta el astigmatismo Ya los lentes no le sirven Esos son casos que Es una alerta De que puede haber algún problema En la córnea Entonces un paciente joven ¿Joven más o menos de qué edad? Digamos un paciente desde la adolescencia Hasta los 30 años Ok Principalmente Entonces uno de 12 años Hasta los 30 En donde ve que sistemáticamente Que continuamente le está aumentando La medida de lentes Entendería que principalmente Posiblemente el astigmatismo Correcto Una de las cosas que dicen No yo tengo un astigmatismo De 0.5 1.5 Ya estoy llegando a 3 Puede ser un signo de alarma Que también tiene un problema En la córnea Correcto Y en esos casos ¿Qué deberían hacer? ¿Seguir con el optómetra? ¿Ir a su médico general? Como son pequeños Ir al pediatra ¿Qué recomendarían hacer? Doctor Valero Bueno en esos casos Lo ideal es Acudir inmediatamente Con el oftalmólogo No quedarse solamente En la óptica Con el optómetra Porque si ya hay Una disminución de la visión Incluso con los lentes Ya está De alguna forma Sabemos de que Hay algo que está afectando Esa visión Y debe ser tratado Ya Y vemos Porque o sea El optómetra Hace la medida de lentes Pero ¿Qué diferencia Viene con el oftalmólogo? ¿Qué podría hacer El oftalmólogo Que hay veces El optómetra no hace Porque él es Su principal función De las lentes ¿Qué tiene que esperar El paciente A lo que lleva Un consultor oftalmólogo? ¿Que lo vean Con qué equipos? A ver Primeramente Pues ya Ante la consulta Del oftalmólogo Pues ya va a hacer Un estudio Biomicroscópico Bajo una lámpara De hendidura O que se lo van a sentar Y lo van a poner Luzos enfrente Se lo sienta Y se lo comienza A examinar Su córnea Como tal El médico Puede pues Estudiar Su superficie Si el paciente Presenta o no Un adelgazamiento O signos De algún proceso Inflamatorio En su córnea La cual pues Lo hace pensar En qué conducta Toma Depende de lo que Encuentre El oftalmólogo Desde De nuevo Una valoración Tarmológica Hasta un examen Como una topografía Corneal Dependiendo De la orientación Entonces El paciente Si debería esperar Que después de ese examen O sea De esa examinación Le manden estudios Oculares Así es Así es El paciente debe Según pues Lo que encuentre Lo que se pueda encontrar En el estudio El paciente pues Debe Va a entrar A una línea De estudios De su córnea Y esta es una pregunta Muy común que hacen Porque dicen No ya fui al médico El debe verme Y debe saber Lo que tengo Pero es indispensable Esos estudios O son opcionales Los estudios Que el médico Le mande En un paciente Que esté sospechando Un problema corneal Y que esté pensando Que puede necesitar Algún trasplante Son indispensables Indispensables O sea el paciente Sabe que tiene que Exacto Si ya hay signos Puede haber un astigmatismo Alto Y ya es indispensable Exámenes De laboratorio Repito Una topografía corneal Y otros exámenes Complementarios Perfecto Y más o menos Para tener una última idea ¿Qué tipo de exámenes O qué tipo de palabras Un paciente podría escuchar Que le mandan De esta consulta O sea para saber Que digan Nada que eso Está lógico A lo que me están A lo que me están viendo ¿Qué exámenes Son los más comunes Para la cornea Para la superficie ocular? Yo diría que El examen principal Es la topografía corneal Y en la actualidad Incluso la tomografía corneal Es un examen muy sencillo En el cual estudiamos Cómo es la forma Básicamente Cómo es la forma De la cornea Y su espesor Entonces con esos dos datos Ya nos da mucha información De cómo está funcionando El tejido Y cuál es la Digamos si Ópticamente El tejido funciona adecuadamente Y el otro examen de importancia Es el que estudia Una pequeña capa Que se encuentra En la parte posterior De la cornea Que se llama El endotelio Que es una capa De células muy muy importante Porque es la que nos permite De que haya una transparencia En el tejido Entonces Esta capa También debe ser estudiada Con frecuencia Perfecto Me gustaría ahora Comenzar a preguntarle Más propiamente Acerca del trasplante De cornea Cómo es la cirugía Que podría ser el paciente Pero antes de preguntarle Vamos a una pequeña pausa Así que ya saben Si quiere ver Qué es lo que se hace En este tipo de cirugías Y cómo se recupera La transparencia De la cornea No se vaya Que al regresar Le vamos a tener estos datos Y muchos más Ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos en su programa Viva Mejor Donde estamos conversando Acerca de trasplantes corneales Y nos está acompañando El doctor Roberti Mejía Y el doctor Alejandro Valero Y nos van a contar Ahora un poco Acerca de su experiencia Que han tenido En este tipo de cirugías Pero antes Ya saben Cualquier duda que tengan Si quieran comentarnos De algún paciente En un caso que conozcan Que haya tenido Este tipo de cirugía Pueden hacerlo A través de nuestras redes sociales En Viva Mejor TV O también Vía telefónica Por el 2 22 16 18 Anteponiendo el 04 Si están fuera De la provincia de Guayas Y tenemos la primera Llamada telefónica Muy buenos días ¿Cómo está? ¿Qué podemos hacer por usted? Aló Buenos días ¿Cómo está? Mucho gusto ¿Con quién estamos conversando? Y cuéntenos ¿Qué podemos hacer por usted? Buenos días Mire Tengo un paciente De curso A los 17 años de edad Y le han detectado Queratocono Nos explicaron Que el glóbulo ocular Se está desarrollando Hacia la parte Exterior Y que hay que operarle Entonces No sé Qué pautas O qué Exámenes Serían los apropiados Y cuál sería El especialista Que nos puede ayudar Con esta información Perfecto Perfecto Doctor Alejandro Valero Usted hizo un fellow En queratocono Cuéntenos Tiene aquí un paciente Con una sospecha De queratocono ¿Qué podrían hacer Con él? ¿Qué exámenes se le manda? ¿Todos los casos Van a ir para cirugía De trasplante de córnea? ¿O hay cosas Que se pueden hacer antes? Bueno Para el tratamiento Del queratocono Lo primero Es tener un diagnóstico Muy claro Para eso Lo ideal es hacer Un examen Que se llama Tomografía corneal De que ya hablamos Hay muchas En la calidad Hay muchas técnicas Quirúrgicas Que podemos usar En estos pacientes Si bien el trasplante De córnea Es una opción Normalmente es una opción Que dejamos de último Ok O sea ya En la escala Del tratamiento Lo último Que llegamos Es al trasplante De córnea Antes de eso Hay otros procedimientos Que podemos hacer Que probablemente El paciente Le habrán comentado Como implantar Anillos intracorneales O crosslinking corneal Son otros procedimientos Para tratar el queratocono Que son un poco Menos invasivos ¿Lentes de contacto Escuchado que se puede usar? El lente de contacto También Pero es muy importante Que tengamos algo en cuenta El lente de contacto Anteriormente Hace una década Era como la primera línea Del tratamiento Para el queratocono Pero el lente de contacto Produce también Inflamación Y puede acelerar La enfermedad O la progresión De la enfermedad Entonces en estos casos Muchas veces Es mejor tratar Primero al paciente Ya sea con uno De estos procedimientos Y luego al final Hacer una adaptación De lente de contacto Que ya va a ser Mucho más confortable Para el paciente Una pregunta clave Que decían Bueno ¿A qué tipo de especialista Hay que mandarlo? Porque también Dentro de la oftalmología Hay varios especialistas Por ejemplo Yo soy especialista En retina Yo los derivo También ¿A qué especialista Usted recomendaría Que se mande Este paciente Con sospecha De queratocono? Pues lo más importante Es que haya un especialista En córnea Definitivamente Que tenga experiencia Amplia experiencia Con el tratamiento De la enfermedad Porque si puede Digamos una persona Que tenga Un médico Que tenga La experiencia Con diferentes Tratamientos Podrá indicar El más apropiado Para cada paciente Entonces es muy importante Que haya con el especialista En córnea Con experiencia En caratocono Perfecto Entonces en primera instancia Con el especialista En córnea Y si no Con cualquier oftalmólogo Él puede verlo Y si él confirma El diagnóstico Él también puede hacer La derivación Al especialista En córnea Así es Perfecto Y doctor Roberto Y así como vimos Que en este caso No todos terminan En trasplante corneal Las otras patologías De las que hemos hablado También hay cosas previas Que se pueden hacer Antes del trasplante corneal O todas van a llegar A trasplante corneal A ver Hay pues muchas patologías Pero por lo general Pues las que ya Ocasionan Una grave disminución De la agudeza visual Dígase los leucomas O opacidades corneales Traumáticas Infecciosas Y de las diferentes Etiologías Pues Terminen En un trasplante corneal Perfecto Perfecto Y tenemos otra llamada telefónica Muy buenos días ¿Cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Perfecto Buenos días Buenos días Doctor Mucho gusto Y felicitaciones Por el programa Le hablo De aquí De Guayaquil María de Lourdes Mire doctor Resulta que Hace tres años Fui operada Del ojo izquierdo De catarata Veo perfectamente bien Porque ese ojo Ya estaba nublado Pero hace años Me comenzó En ese ojo Hace unos diez años Yo soy de la tercera edad Claro Tengo ya más de setenta años Me comenzó un problema No sé si en la córnea El doctor Mi oftalmólogo Me dice que es queratitis No sé si sea de la córnea ¿No? Queratitis Bueno Me dice que Eso es algo Que ya no se puede Reposir el tiempo Por la edad Que no se puede curar Del todo Pero con tratamiento Y cada ocho meses Tengo que ir Porque me comienza a molestar Y me pica Y me arde Y me lagrimea bastante Y me lo cura Con unas gotitas Después de un tiempo Tengo que regresar Porque me cambian las gotas Ahora yo quisiera saber Si a la larga No será que necesito Un trasplante de córnea Ojalá que no Bueno Vamos a ver Que dice el doctor Perfecto Muy buena pregunta Doctor Robert Entonces Este es un paciente Operado de catarata Pero después Ha evolucionado De varios años Un tipo como que De queratitis Que produce lágrime O molestia Y ardor Imagino que posiblemente Asociado con problemas Superficio ocular Resequiedad ocular No sé doctor ¿Usted qué piensa? ¿Podría hacer ese diagnóstico? ¿Qué recomendaciones hay? ¿Tiene cura? Sí Primero Ver la causa de base ¿No? Si pues Hay alguna condición Neurotrófica Si hay alguna condición Inflamatoria ¿No? O una condición Por pues Alteración de la película Lagrimal ¿No? Poder Diagnosticar Y luego pues Hacer el tratamiento Respectivo Comprendo Ver si la condición Es a nivel De la superficie ocular O si ya es a nivel Pues Intrestromal ¿No? Estudiar la causa Porque diferentes causas Van a tener Diferentes tratamientos O si ya hay una condición A nivel endotelial Donde ya haya Un fracaso De la bomba Pues endotelial Como tal Y ya esté Produciendo una opacidad Corneal Comprendo ¿Y este caso Podría llegar A trasplante de cornea O de lo que Está escuchando Los síntomas Porque decía Que había perfecto Es poco probable Por lo menos Por ahora Pensar que podría Llegar un trasplante De cornea Bueno Una vez pues Valorado el caso Pues Si la causa Es de superficie Pues Dar con el diagnóstico El tratamiento adecuado Si es alguna condición Pues Por falla de bomba Pues También pues Hay tratamientos Médicos Tópicos Que podríamos Este Intentar pues Dar al paciente Corticoides Antiinflamatorios ¿No? Y Ver la evolución Del paciente Dependiendo de la causa Perfecto Pero yendo completamente Con el oftalmólogo Y valorándolo Y ya para ir Un poco más Específicamente A lo de trasplante De cornea Tengo una pregunta ¿Cómo se hace El trasplante de cornea? Doctor Aquí tenemos Un ojo esquemático No sé si puede explicarle Para que el paciente Que necesite Uno Tenga una idea Un poco mental O clara De que es lo que Esperaría Que pueda pasar En su ojo No sé Aquí si puede Ayudarnos con la explicación Con este ojo esquemático Que parece De avatar De la película Bueno realmente Lo que buscamos Con el trasplante De cornea Es cambiar El tejido afectado La cornea Es esta parte Esa es la parte transparente Del ojo ¿Correcto? Entonces Esa es la que se vuelve opaca Y no permite que la persona pueda ver adecuadamente Entonces lo que tomamos Es un tejido De un donante Cadavérico Es un cadáver Se toma el tejido Que esté funcionando Que esté bajo Unos adecuados Sistemas de preservación Y se hace Con un instrumento Especial Instrumental especial Que se llama Trepa ¿No? Ya Se hace un corte Circular En el cual Quitamos El tejido El afectado Que está afectado Y tomamos Un tejido De un diámetro Similar Del donante Cadavérico Y lo suturamos En el receptor Básicamente Esa es la forma Como se hace El trasplante de cornea Sin muchos detalles técnicos Pero eso es lo básico Perfecto ¿Y ese es el único Tipo de trasplante corneal O existen algunas Otras técnicas? Bueno Con digamos Con el advenimiento De digamos De nuevos estudios Y técnicas quirúrgicas Lo que se busca Es cambiar Solamente la capa De la cornea Que esté afectada Ok O sea la cornea Tiene diferentes capas Puede ser una capa Anterior Una intermedia Que es el estroma Y la posterior Que es el endotelio Que es muy importante Entonces Básicamente Lo que buscamos Con las diferentes técnicas Es o cambiar Todo el espesor De la cornea O cambiar Solamente La capa Que esté afectada En el mejor de los casos ¿Y estas capas ¿Cuáles podrían ser? O sea Doctor Nosar Si usted nos explica Un poco también De su experiencia ¿Qué capas Podría usted ver O entender Que podrían cambiarse? Una ya está La completa En muchos casos Pues podría ser La capa epitelial ¿No? La más superficial La más superficial ¿No? O la capa Pues más profunda Que sería Pues el endotelio ¿No? O que su capa Intermedia Está afectada Y se deja Pues el endotelio O la capa Más profunda Y se coloca Pues la capa Este Lamelar Que sería En este caso La técnica Claro Como vemos Hay diferentes tipos De causas Que pueden pacificar La córnea Por ejemplo Si es posterior A una infección O posterior A un queratocono Donde tal vez Entiendo que es la más superficial Que está afectada Ahí puede ser una técnica Que es solo para capas superficiales Respetando la Respetando la capa profunda Sería la queratoplastia Lamelar Ok Y si es en cambio Por cirugías de catarata En donde se suelen afectar Las capas más profundas Ahí es otro tipo de técnica Donde se capa Exacto Sería la queratoplastia Penetrante Perfecto Perfecto Ya voy comprendiendo Un poquito más Pero ¿Por qué cada una de estas técnicas? ¿Qué ventaja o desventaja Tiene hacerlo? O sea Una técnica sobre las otras Doctor Bueno La ventaja De cuando solamente Cambiamos la La capa Que está afectada Es básicamente Es que hay una Una recuperación Mucho más rápida En el paciente Y además de eso La posibilidad de rechazo Que es una de las Principales complicaciones Que puede tener Este tipo de cirugía Es mucho menor Porque solamente Estamos cambiando Una de las capas El rechazo puede darse Por las De forma distinta Por las diferentes capas Que están afectadas O que estén Trasplantadas Entonces mientras Cambiemos solamente Lo necesario La posibilidad de rechazo Es mucho menor Perfecto He comprendido Muy bien Qué es lo que se hace Qué ventaja y desventaja Tiene con las técnicas Y después les voy a conversar Un poco acerca De qué puede esperar Un paciente Después de la cirugía De trasplante Pero antes de eso Vamos a otro corte Así que ya saben Si conoce a alguien Que ha hecho un trasplante Usted le han dicho Que cita uno Y quiere saber Qué puede esperar Después de la cirugía Quédese con nosotros Porque vamos a contestar Esto y más preguntas Ya volvemos ¿Sabías que los primeros Transplantes con éxito Se practicaron Con la córnea? Este trasplante Se realizó Por primera vez Con seres humanos En diciembre De 1905 Tras casi un siglo De experimentos Utilizando animales Principalmente A los ratones La primera cirugía De trasplante Fue obra De un oftalmólogo Austriaco Eduard Sirm Que trasplantó La córnea De ambos ojos A un hombre Que se había quedado ciego A pesar de que Tras la cirugía Surgieron complicaciones En uno de los ojos El receptor Recuperó la vista Del otro Y pudo volver A trabajar De un hombre Transplante Corneal Y el doctor Alejandro Valero Quienes nos están contando su experiencia y conocimientos específicamente en esta técnica Y antes de irnos al corte estamos hablando como es este tipo de cirugía Que no más, que se hace Y que uno podría esperar Y el doctor aquí Roberto Mejía ha traído un video de como es que sucede esta técnica Para que las personas en su casa puedan ya tener una idea más clara de que es lo que ya se hace Entonces doctor, para comenzar ¿Se consigue un tejido? ¿Este tejido de donde viene? Bueno, los tejidos vienen de donantes cadavéricos Que en el hospital pues se lo obtiene a partir de Hay una área, la unidad de trasplante Que se encarga de la logística de estos tejidos Entonces ahí podemos ver en pantalla como es que se hace la cirugía De donde es que los instrumentos que se usan para la misma Y el tejido que se saca de donantes cadavéricos Que usted me decía que tenía que tener algunas características técnicas ¿Cuáles son esas características que tiene que tener ese tejido? Ese tejido tiene que ser transparente Tiene que ser conservado en medios adecuados Con características muy importantes que vienen ya indicadas en una etiqueta Como desde su forma, el grado, su espesor Las condiciones de las células endoteliales A partir de un contaje que se les realiza Los pacientes a su vez son pues a través de una muestra de sangre Estos pacientes Ahí se puede ver cómo se pone ese trasplante Eso creo que se llama el botón El botón corneal El botón donante Los pacientes son seleccionados Son pacientes que tienen serología negativa para HIV Para hepatitis B y para hepatitis C Entonces de esto en sí se encarga todo el sistema de la unidad de trasplante Veo que para todo este tipo de cirugía se necesita un personal bastante amplio Y todo esto se lo hace a través de un microscopio Sí, bajo microscopio Y es una técnica en donde se lo hace también a pulso No es que se lo hace a través de algún láser o algo en particular O se lo hace directamente con el microscopio a pulso de mano Sí, puede ser en algún momento utilizado pues a través de un tipo de láser Pero en la institución pues lo que más frecuentemente utilizamos es a pulso de mano Ahí se está realizando la marcación pues con el trépano Previa utilización pues de un colorante Y doctor Valero imagino que el paciente está ya con anestesia general O puede aguantar ese tipo de cirugía con un tipo de anestesia local de bloqueo y el estar despierto Se puede hacer con anestesia local El paciente puede estar despierto con algún tipo de sedación digamos para disminuir la ansiedad Pero puede ser perfectamente con anestesia local O sea ambas opciones son válidas que pueden usarse Pero para mi tranquilidad yo prefiero anestesia general Especialmente si un paciente tipo niño que puede ser un poco más intranquilo Pero un paciente mayor colaborador escogido específicamente Sí Podría ser alguna Y de hecho va muy bien Perfecto Yo creo que este video ya da una idea mucho más clara de que podría el paciente esperar en el caso que necesite una cirugía Y ver como todo es muy sofisticado Es un equipo el que está trabajando No es solo el doctor con su instrumentista allí Y también como el proceso de escoger el tejido, el órgano Pasa por varios pasos para asegurarse que sea uno de gran calidad Cualquier persona puede ser donador de órgano Por ejemplo yo si quisiera Podría yo ahorita volverme un donador de órganos, donador de córneas Para cuando llegue el momento De hecho la ley hoy, la ley en nuestro estado, somos donantes automáticos Ah, somos donantes automáticos No, no podemos escoger, ya escogieron por mí Sí, ya escogieron Qué bueno saberlo Igual me hubiera encantado hacerlo Pero es bueno saberlo que ya lo soy Y después de todo este proceso ya sabemos que todos somos donantes automáticos Ya sabemos que evalúan para ver que tengamos las características adecuadas Y el proceso de cirugía que el paciente necesita Un paciente operado, qué puede esperar después de la cirugía Va a ver inmediatamente después Va a sentir molestias Qué es lo que el paciente esperaría después de este tipo de cirugías Bueno, obviamente el postoperatorio inmediato La recuperación no es inmediata Es decir, deben pasar unos días En el cual la córnea debe ganar su Recuperar su transparencia Porque durante la cirugía hay un proceso inflamatorio normal En el cual no permite que la córnea esté totalmente transparente en un primer momento Pero ya luego de una semana aproximadamente Ya empieza a haber una recuperación de la transparencia Y una mejoría de la agudeza visual El postoperatorio va a variar de paciente en paciente Pero sí, en todos los casos debe ser continuo Entonces, el primer mes seguramente todas las semanas hay que ver al paciente Y luego mensualmente ¿Y por cuánto tiempo hay que verlo? ¿Por un año o el resto de la vida? El primer año normalmente mensualmente Durante el primer año Es lo habitual y es lo ideal Ya luego de que observemos que hay una estabilidad De que no hay rechazo De que el paciente sea recuperado satisfactoriamente Si pueden estar mucho más espaciadas Las consultas siempre tomando en cuenta El hecho de los signos de alarma Que se le explica al paciente cuáles son los signos Que deben hacerlo atender anteriormente a la consulta ¿Cuáles son estos signos de alarma? Disminución de la visión Ok Dolor y enrojecimiento No tiene por qué aparecer esas cosas Y si aparecen, tiene que ir al oftalmólogo Correcto Y doctor, ¿todas las córneas que se trasplantan van a pegar? O sea, ¿se van a volver transparentes? ¿O no siempre pasa esto? Bueno, en la gran mayoría de los casos Si se vuelven transparentes O sea, no hay rechazo corneal Dependiendo de la causa Los pronósticos visuales son muy favorables Nos va excelente en los queratoconos O sea, en las ectasias corneales También en las queratopatía bulosa Afáquicas o pseudofáquicas Pero imagino que en las traumáticas Pues quemaduras químicas Ahí... Ahí el pronóstico es... Cambia Cambia Es muy desfavorable O sea, depende específicamente De la que originó la opacidad Y cómo se encuentra en el ojo En el momento de hacer el trasplante corneal Así es, doctor Incluso hay casos en que uno pues Ve signos de que puede hacerle Un posible rechazo corneal Y ese paciente puede ser pues Este... Tratado previo, ¿no? Hoy por hoy contamos con Incluso drogas pues antiangiogénicas Ajá Y podemos hacer pacientes Prepararlo para ese futuro trasplante Perfecto Y siempre que se trasplanta ¿Se va a quedar ya transparente El resto de la vida? ¿O durante el resto de la vida Puede ser que ese trasplante falle En algún momento? Sobre todo en pacientes jóvenes Si existe la posibilidad De que el trasplante falle De alguna manera Es decir, las células endoteliales De las que hemos hablado En varias oportunidades En el transcurso del programa Tienden a disminuir Con el tiempo Con la edad Y también con el trauma quirúrgico Entonces Puede llegar un momento En que las células No sean las suficientes Y haya que repetir El trasplante Sobre todo si lo hacemos En pacientes jóvenes Por eso es que tienen que tener Los controles El resto de la vida De un paciente Que ha sido trasplantado Correcto Hasta Disculpa que interrumpa Según la literatura Que hasta 32 años después Puede presentar un rechazo O sea, en cualquier momento De la vida En cualquier momento De la vida Y con eso es tan interesante Se han preparado Algunos mitos Sobre cosas Que las personas creen Que podrían O podrían ser verdad Entonces vamos a ver Con los primeros mitos Vamos a poner el primer mito Que se ha preparado Para el día de hoy Entonces Nuestro primer mito Es Soy demasiado viejo Para recibir un trasplante corneal ¿Es mito O verdad? Doctor Roberto No, es un mito O sea Verdaderamente Se puede realizar pacientes Bueno, aquí podemos llamar viejos Pero Hay personas con 80 años de edad Que Realizan sus actividades normales No Son Pues personas Que Productivas incluso Y Pueden tranquilamente Pues ser candidato Para un trasplante O sea, no hay límite de edad Siempre y cuando La condición sistémica Lo permita Yo pienso que sí Perfecto, perfecto Relativamente habrán causas Que van a limitarlo Pero Pero no por la edad Sino por las cosas Que podrían acompañar A la edad Acompañar a ese Buenísimo Ahora vamos a ver Qué dice nuestro segundo mito Segundo mito dice Ahí viene Los lentes de contactos Podrían Ser útiles Para cuando se tienen problemas En la córnea Creo que usted está hablando Un poco acerca de esto No sé si estos pacientes Después de una cirugía De trasplante corneal Podrían necesitar Lentes de contacto Y son o no son útiles Para ellos Sí O sea, sí Definitivamente Los lentes de contacto Son útiles Para diferentes patologías De la córnea Definitivamente sí Siempre y cuando Estén bien indicados Tienen que tener Una adecuada indicación No solo del tipo De enfermedad que tenga Sino también El tipo de lente de contacto Que debe usar cada paciente No todos los lentes de contacto Son iguales Porque no todos los lentes de contacto Son iguales Hay rígidos Blandos Hay diferentes tipos Así es Entonces tienen que estar Bien indicado El tipo de lente de contacto Para cada enfermedad Perfecto Y sí En algunos casos Los pacientes Después de un trasplante De córnea Si son córneas Que la forma No queda Totalmente Regular Entonces Hay una distorsión visual Y en estos casos Necesitamos lentes de contacto Para terminar De mejorar La visión del paciente Perfecto Y podría ayudar un poco Con las suturas Que no molesten tanto O el lente de contacto No sirve como barrera Para proteger contra las suturas Para que no molesten Porque con muchas suturas Imagino también Debe sentir molestia Al paciente Realmente Las suturas Se dejan por varios meses Durante el procedimiento Lo que se hace Es que Digamos El ludo Como tal Se entierra dentro del tejido Para que no moleste Y no tiene por qué Molestar la sutura Perfecto Y hay algo interesante también Que se habla De su lente de contacto Que aunque ellos protegen Ayudan También mal indicados Pueden O ser la causa De necesidad De una cirugía De trasplante de córnea Por ejemplo Un lente de contacto Que se contamina Produce una úlcera Y te lleva A una mala evolución Que puede incluso Necesitar una cirugía Por este mismo lente de contacto Si es muy frecuente Que por el mal uso De lentes de contacto Sobre todo personas Que duermen Con los lentes de contacto Que se meten a la piscina O al mar Con lentes de contacto Se producen infecciones Una infección En la córnea Es algo muy grave Porque no es fácil El tratamiento Entonces Hay que tener Los cuidados adecuados Y yo creo Que este equipo Es uno de los consejos Más grandes También que se dan De esta charla Es las personas Que estén usando Lentes de contacto No duerman Con ellos No se metan A la piscina Con ellos Y no se metan Al mar Con ellos ¿Por qué? Porque aunque en ese momento No se metan Un par de días después O un par de horas después Pueden aparecer Lesiones muy muy graves Que pueden incluso Originar la pérdida De la visión Permanente de ese ojo Y vamos a ir Con el siguiente mito Vamos a ver Que dice el tercer mito ¿Es cierto Que los problemas De córnea Son hereditarios? Doctor Muchos sí Muchos problemas Sí son hereditarios Pero la gran mayoría Son adquiridos Perfecto Perfecto Todos los son Y creo que tenemos Un último mito No sé si nos pueden ayudar Con el siguiente mito Una persona Que usa con frecuencia Lentes ¿Podría mejorar Su problema de córnea Y no acudir A un trasplante? O sea Entendería que Una persona Que se le recetó Lentes Y los usa ¿Puede esto prevenir Que le aparezca Un problema Que existe Cirugía de trasplante De córnea O los lentes No tienen nada que ver Con la necesidad Futura de trasplante De córnea? Realmente los lentes No tienen nada que ver Con el uso O no uso De los lentes No va a incidir Sobre él Porque siempre dicen Pero usa tus lentes Porque si no Se te va a empeorar el ojo Se te va a empeorar el ojo ¿Es cierto o no es cierto? Lo que pasa es que se confunde Por ejemplo Con los pacientes Que son miopes Ok O sea Ese es otro tipo De problema óptico O sea Los pacientes Miopes Si deben usar Sus lentes Con la corrección Adecuada Para evitar Que siga aumentando La miopía O progresando La miopía Pero Los casos De problemas De corneales Como los que estamos Hablando el día de hoy Si no tienen relación Con los lentes Que usamos habitualmente Perfecto Entonces Las personas Que tienen Resultado de lentes Si deberían usarlos Pero no es que Las va a llevar A un trasplante De corneales Sino que les puede Empeorar su problema Óptico-refractivo Perfecto Y hablando acerca De mitos Este Es Es También un mito Cerca de que Todas las personas Pueden ser donadoras De corneales O no todo el mundo Puede ser donador De corneales Bueno Pues La edad más frecuente En cuanto a Hablamos hoy por hoy Pacientes de 34 Hasta 75 años De edad Si En cuanto a edad En cuanto a Condiciones Pues Características De la cornea No hay una selección Pues Pacientes con Opacidades periféricas No pueden Pues Ser donantes Pacientes que Hayan pues Ya tenido Una intervención Quirúrgica A repetición Tampoco ¿No? Porque ya sabemos Que son pacientes Que ya han tenido Alteración Son una cirugía refractiva Cirugía refractiva Ya no sería candidato Ya no sería un candidato Para trasplante de corneas ¿Cirugía de catarata? Cirugía de catarata También Pero Ya sabemos Que durante una intervención Quirúrgica Ya hay una pérdida De células endoteliales ¿Cuántas? No sabemos Pero Ese paciente Se mira con más cuidado Exacto Y pues También pacientes Que ya hayan tenido Pues alteraciones Inmunológicas Inflamatorias ¿No? No van para Perfecto Perfecto Independientemente Perdón Disculpa De que Que muy importante La parte serológica ¿No? Definitivamente Pues Está contraindicado Pacientes Que tengan serología positiva Para HIV Hepatitis B Y hepatitis C Perfecto No lo comprendo Perfectamente Creo que ha sido Muy interesante Esto como he visto Hemos aclarado Algunos mitos Ya sabemos Como un poco más El trasplante de cornea Y me gustaría después Preguntarle Algo más acerca Que podría esperar El paciente Por ese trasplante Pero eso Lo vamos a tener Ya al regresar Y también gustaría saber Cuáles son los tips Y consejos Más importantes Que podrían tener De esta charla Pero todo eso Lo veremos al ver Ahora Vamos a un corte Ya regresamos Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. ¿Cómo está? Cuéntenos. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, doctores. Tengo que hacerles una consulta. Hola. Mario le saluda de la ciudad de Ambato, mi doctor. ¿Cuál es su consulta? Mario, lo escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Yo vengo utilizando lentes, pero me había venido creciendo la optría del ojo, como me dijo el médico. El asunto es que se volvió tan crónico mi asunto, de que yo tengo más o menos una optría de 20 y 15 en el uno y 15 en el otro. Entonces, a mí me mandaron a utilizar lentes híbridos hasta poder ver qué se podía realizar, pero no me dio ninguna solución, digamos, el médico. Entonces, viendo ahorita su programa, muy interesante y desde luego felicitaciones, quisiera ver cómo me pueden guiar, qué puedo hacer, a quién puedo acudir para poder seguir haciéndome atender con el asunto de mi visión. Perfecto. ¿Qué edad tiene? Tengo 42 años. 42 años. Perfecto. Entonces, a ver, doctor, si comprendí bien el caso, este es un paciente de 42 años que le han diagnosticado que tiene más o menos menos 20 dioptrías, está usando lentes de contactos híbridos y pregunta a ver si hay alguna otra cosa que se pueda hacer. Doctor Alejandro Valero, ¿usted cree que hay alguna recomendación que le daría a este paciente? Oye, cuando tenemos un paciente con una medida tan elevada, definitivamente tiene que ir al oftalmólogo a hacerse una valoración completa. Puede ir con el oftalmólogo general en primer lugar, pero hay que hacer una valoración completa, porque ya cuando hablamos de este tipo de dioptrías, definitivamente ya es un ojo que no está dentro de los parámetros normales. Entonces, puede tener diferentes alteraciones, no solamente en la córnea, puede haber alteraciones también en la retina, que es otra parte muy importante del ojo, puede haber mayor predisposición a glaucoma. Entonces, definitivamente necesitan una valoración especializada para estar seguros de en qué condiciones está el ojo y cómo se le puede ayudar. ¿Y hay algún tipo de cirugía que se pueda hacer? Por ejemplo, se le puede hacer cirugía refractiva, un láser para pulirle la córnea, se le puede hacer cirugía de cristalino, de catarata, ponerle un lente que tenga específico en su medida, o se puede poner un lente dentro del ojo que pueda ayudarle. A este paciente, al menos a esta edad, 42 años, ¿hay algo que se le pueda ofrecer o qué más opciones él tiene? Ok, hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, el paciente dice que es de ambato, Mario que es de ambato. En ambato es muy frecuente que haya queratocono, hay mucha cantidad de queratocono en esa población. Entonces, habría que descartar que es una posibilidad de que haya, y ahí ya el tratamiento es completamente diferente. Ahora, asumiendo que no tiene queratocono, sino que es una miopía muy elevada, sí, definitivamente hay muchas posibilidades en la actualidad de poder mejorar la visión del paciente. Ya un paciente de 42 años, una medida tan alta, no recomendaría cirugía con láser, pero sí pudiéramos disponer de lentes intraoculares que nos permitan mejorar la visión. Perfecto. Yo creo que un consejo que me gustaría decir, específicamente en calidad de retinólogo, es que como sabemos, las miopías muy grandes, es un alargamiento del ojo y las capas se van adelgazando. Al estar adelgazando, internamente pueden producirse pequeñas rupturas. Es más común en estos pacientes y mientras más largo es el ojo, es todavía más común y más riesgoso. La recomendación que yo siempre doy es que todo paciente con una medida de lentes de menos 6 o más negativo, se haga exámenes oftalmológicos con un retinólogo por lo menos dos veces al año. ¿Qué veríamos si es que están muy delgadas estas capas y si han aparecido estos agujeros que necesitan algún tratamiento? La mayoría no lo va a necesitar, pero sí es común que muchos de estos pacientes necesiten. Y un tratamiento oportuno es mucho más económico que una complicación y va a salvar la visión. Más el resto de complicaciones que pueden aparecer en este tipo de pacientes. Ahora, doctor, estamos hablando ahí un poco en el corte acerca de la posibilidad de hacer cirugías de trasplante corneal en el Teodoro Maldonado. Un paciente que es afiliado y que ha escuchado que necesita ese tipo de cirugías, ¿el qué podría hacer? Primero, pues pedir una consulta. El paciente es atendido, es diagnosticado y luego el paciente pasa a una lista de espera que es manejada logísticamente por el departamento de trasplante. Hoy por hoy estamos realizando trasplantes frecuentes debido a que tenemos los donantes cadavéricos y estamos dando mucha ayuda a estos pacientes. Entonces, yo creo que es un concepto muy importante porque uno siempre escucha a pacientes que tienen seguro de líes y que les han dicho que necesitan ese trasplante y que no saben dónde adquirir, dónde ir, dónde pueden resolver ese problema. Actualmente en Guayaquil, el hospital Teodoro Maldonado Carbo ya está resolviendo esos problemas. Sí. De hecho, hay una casuística ahora de 53 casos que se han realizado con mucho éxito. Con mucho éxito y pues tenemos testimonios de pacientes agradecidos y pues eso nos alimenta muchísimo a continuar con este tipo de procedimiento. Perfecto. Entonces, esto es una invitación para todos los pacientes que tienen este problema y que están afiliados. Hay aquí en Guayaquil, un lugar donde puedan resolverles. Pero entiendo también que para los pacientes no afiliados hay otros centros, hay otras opciones. O sea, solo en el Teodoro Maldonado se están haciendo trasplantes o también hay otros centros que están haciendo trasplantes. Claro. Hay centros públicos y privados que también están autorizados por el INDOT, digamos que es el ente que se encarga de la regulación de los trasplantes de tejidos, ¿no? Que están debidamente autorizados para poder hacer este tipo de procedimientos. O sea, todos los pacientes pueden tener acceso a un trasplante en caso de necesitarlo. Perfecto. Entonces, aquí en el Ecuador sí hay cómo resolver esa patología. Y ya sabéis, hay tanto a nivel del IES o a nivel privado o instituciones públicas donde le pueden resolver su problema y no tiene por qué continuar con eso aquí. ¿Algún mensaje final que quiera darle a la audiencia de los conceptos más importantes acerca de trasplantes corneales? Yo diría que lo más importante en estos casos, como en cualquier enfermedad, pienso yo, es tener una valoración temprana por un médico especialista en caso de que exista algo que está alterando la visión. Entonces, cualquier diagnóstico temprano podemos resolver mucho más sencillo y en forma menos invasiva para el paciente. El trasplante de cornea, si bien es un procedimiento que tiene un 90% de éxito, sin embargo, como hemos hablado, puede causar ciertas limitaciones en el sentido de que el paciente debe asistir continuamente a consultes, a controles. Entonces, realmente es algo que debemos guardar para un último estadio de la enfermedad. Entonces, siempre el diagnóstico temprano, el tratamiento temprano es mucho mejor. Perfecto. Y doctor, ¿usted algunas recomendaciones finales, los tips, los consejos más importantes que podemos sacar de esta entrevista que hemos tenido el día de hoy? ¿Cuáles usted diría que son? Bueno, primero, pues, de que hemos desvirtuado algunos mitos, ¿no?, concientizados, pues, e informado a la población como tal de que si haya un sitio donde, pues, su problema puede ser corregido, ¿no?, y ese paciente incorporarlo a la sociedad y para que pueda seguir produciendo. Perfecto, perfecto. Entonces, ya saben, todos ustedes que tienen algún problema corneal, vayan al oftalmólogo, tenemos cómo resolverlos, y aquí en el Ecuador se están haciendo los trasplantes corneales. Y no se olviden, sigan viendo su programa Viva Mejor, donde llevamos a los médicos a las casas, y los vamos educando para que ustedes puedan tener una mejor salud, puedan ayudar a sus familias y a toda su comunidad. Síganos viendo de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, con reprise a las 7 de la noche. Un gusto compartir con ustedes. Doctores, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Gracias a ti, Jain. ¡Gracias! ¡Gracias!